Mi tío encontró un nombre donde dijo que vio a mi padre que está en la carretera, tombado allí con los ojos vendados del turbante y las rodillas atadas con vendas. Se ve que es herido. Y de aquel momento no sabíamos nada. La situación está muy fuerte y muy dura y no puedo seguir así. Estoy activista en estos momentos con un grupo de jóvenes y la policía está buscándonos y mi hermano y mi padre son desaparecidos y yo y mi madre está. El problema es mi madre que vive en una situación muy triste y muy fuerte y no puede... así. Mi nombre es Fátima, Sida Ahmed Beidle. Soy la hija del desaparecido, Sida Ahmed Beidle. Mi nombre es Omar Bouzid. Nací en 1972 en Smara, en el territorio ocupado del Sahara Occidental. Mi hijo del desaparecido Omar Bouzid Ahmed, que desapareció en Smara en 1976. Mi padre desapareció a finales, como he dicho, del 75. Era obrero en cubiertas y tejados en el Sahara en la época de España. Y mi familia vivía en el desierto. Y él viene solamente una vez al año a vernos. Y a la última vez vino cuando entró la Marcha Verde en el Sahara. Casado, Smara, el año 1930, el número de él, el ayun Sahara. Todo detallado aquí. Es el número del pasaporte, el nombre y la nacionalidad española. En el 2010, Marruecos publicó una lista donde tiene más de, creo que 350 personas. Donde dicen que Baroque reconoce que están muertos. Y estaba mi padre con ellos, 350. Dicen que murió en un cuartel militar. Los familiares sufren más que los desaparecidos. Ya están muertos o desaparecidos. Saben sus verdaderos. Pero el familiar siempre no tiene la imagen clara. Por ejemplo, los familiares que encuentran a sus... Ya están seguros que sus familiares ya están enterrados. Ya están. Se sienten que están ya, están libres. Se va sin saber, no conoces nada de él. De repente estaba contigo y de repente se desaparece. Y no sabes dónde estás. Los saharauis no quieren mostrar sus dolores a los demás. Es algo difícil de hacerlo, pero es duro. Y yo siempre no quiero sacar mi testimonio. Por eso no puedo agotarme. No puedo... Pero tenemos que mostrarlo. Son cosas muy duras, pero tenemos que mostrarlas. Por eso no quiero estar ahí. ¿Y conoces un poco el proceso de familias que en España buscan a desaparecidos de la misma época que los vuestros? No conozco a nadie. Ale, ¿y qué le dirías a una persona que busca como tú a su padre o a su abuelo desaparecido en España? Ánimo y... ánimo.